No empieces a decirle eso, que ya mañana no viene. Está haciendo la camita, está haciendo la camita. De verdad. Oye, ¿qué te parece un celular pagado por MMM? Con la cubierta MMM, bienestar platino. Mira, MMM te paga el costo de un smartphone. Así como lo oyes, mira, tienes internet, llamadas y textos ilimitados, y no pagan ni equipo ni mensualidad. Con esta ventaja, mira, puedes mantenerte conectado para hacer tus citas médicas, ordenar tus medicamentos, coordinar transportación y más. MMM también te ofrece la conveniencia de contar con 80 dólares mensuales para hacer tu compra con tu tarjeta MMM, mi compra, en tus establecimientos favoritos. Llama ahora mismo al 1-833-647-9555. 1-833-647-9555. MMM y caminar juntos es darte mucho más. Bueno, tengo a Noemí por vía Zoom. Buenas noches, Noemí. Buenas noches. ¿Cómo estás, Noemí? Bien. ¿De qué pueblo eres, mi amor? De Moca. De Moca. ¿Cómo se le dicen a los de Moca? Mocanos. 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 Noemí, ¿qué me dice Natalia aquí? Que tú eres bien bonita. Ese. Ay, gracias. Pero es verdad, bien guapa ella, claro. Que es bien elegante. Eso, Noemí. Inclusive, se parece a Natalia cuando sea grande. Oye, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahí está. Sí, 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 verdad, ¿verdad? ¿En serio? Echa. Quique, ponme ahí una comparativa. ¿Puedes poner una comparativa ahí? Oye, ¿verdad? ¡No, Chávez! Mira, 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 ¿viste? Tienes razón. Oye, Noemí. Para mí que Noemí es familia de Natalia en algún lado. De Moca. Ah, pues Noemí, lamento decirte, no puedes jugar porque eres familia. Ah, exacto. Ellos no, Noemí. Mira, Noemí, esto se llama ¿Quién es? ¿Ok, Noemí? Yo tengo, yo te voy a poner una foto y yo te voy a preguntar, Noemí, ¿quién es? Si tú me adivinas, ¿quién es? ¿Quién está en la foto? Por cada uno que tú me adivines, yo te doy 20 dólares. ¿Está bien, Noemí? Ok. Ok. Primer, la foto, Noemí. ¿Quién es? Fácil. Fácil. Años mío. Esa foto la tiró Alex DJ. Sí. Ay, el nene de Alex. ¡Sí, Julián! Eso es mi Julián, mira, mira. Mira qué porte, qué porte. Esa posición se le enseñó a Alex. Ese Julián, ¿qué? Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Mira para allá. Chacha. Tira a las nenas locas en Instagram. Chacha, ese Julián, ¿eh? Mira, Noemí, próximo, ya tiene 20 dólares. Próximo, ¿quién es? Anda. ¿Quién es? Actriz. Mira la cabeza, Noemí, mira la cabeza. Me cogieron aquí. Dana. ¿Quién? Dana García. No, Carmen Villalobos. Carmen. Ese es Carmen Villalobos. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Fácil, fácil, fácil. Ten día a día. Ahí está. Ah, este, Gilmarí. Sí, Gilmarí, sí. Eso. Muy bien. Mira, Gilmarí. Tiene 40. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es? De las noticias de aquí de Telemundo. Dale, Noemí, que viene Salón. Ay, Dios mío. Vírate, vírate, sin miedo. Ya yo sé quién es. Tipo grande, así, fuerte. Tipo good looking. El guapo del tiempo. Perdón, es un guapo, sí. Le mandamos siempre saludos a nuestros amigos. Y ha estado aquí con nosotros también. Elegante. El esposo de Suhail. Ahí está. Ay, lo tiene ahí. Lo tiene ahí. Lo tiene ahí. Ahí, ese mismo, eh. Dale. War. ¿Wal qué? ¿Wal? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Wal? ¿Walter? ¿Walter Soto León? ¡Eso! ¡Walter Soto! Ahí está, mira, Walter. Y hay que decirle, ¿Walter Soto León? Porque si no, mamá se enfogona. Ahí está. La mamá de Walter, si no le digo, ¿Walter Soto León? Se enfogona. Ah, importante. Importante. Va al mismo. Saluda a Walter y a su esposa, Suhail, que son nuestros amigos. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es? Está fácil. Está fácil. ¿Quién? Teimo. Plinia. Plinia, sí, Plinia. Plinia. Próximo. ¿Quién es? ¿Quién es? Vivo en un mundo de mentiras. Ah, sí. Estuvo los otros días con nosotros. ¿Quién es? Tito Rojas. No. Por ahí va, pero por ahí va. Si fuera Tito Rojas, decía, perdona, sale. Dale, que viene el salón. Para abajo. Vivo en un mundo de mentiras. ¿Quién es? Que cae en Navidad, cae que en estado. Es Tito, pero no es Tito Rojas. Tito. Ni es. Pebe. ¡Sí! ¡Eso! ¿Cuánto te ganaste, mi amor? Se ganó 100. Muchas felicidades, mi amor. Lo próximo. ¡Exatlón! Nos vemos el miércoles. ¡Cumpleaños, Sudeli! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!